Es una situación muy, muy complicada porque, como usted ha dicho, no solo se trata de un expresidente que sufrió una condenación judicial, pero ahora también de un importante ministro del gobierno, Bolsonaro, que enfrenta en este momento en Brasil un cuadro de polarización muy, muy larga. En mi opinión, lo que ocurre es que el Lava Jato fue una operación muy importante para el combate a la corrupción en Brasil, pero en algún momento hubo intentos de detener a Lula en el cárcel por conta de la figura simbólica del expresidente. En este caso, después de evidencias de conversaciones entre el Ministerio Público y entonces el juez federal Sergio Moro, se ha demostrado que hubo problemas en esta comunicación y ahora vamos a ver las repercusiones del caso, pero en Brasil la polarización política sigue muy, muy alta. Señor Cortés, si el expresidente Lula queda en libertad, ¿cómo afectaría esto a la política brasileña, que como usted dice, está muy polarizada, pero sobre todo a la credibilidad de las instituciones judiciales de Brasil? Bueno, lo que ocurre hoy es que hay un cuestionamiento de la legitimidad casi de todos los actores políticos principales, de los principales partículas políticos y ahora también de la justicia. Y si Lula sale del cárcel, lo que puede ocurrir es una relación más compleja entre gobierno y oposición. La oposición sin Lula activa en la política no tiene fuerza política para combatir efectivamente una renda muy ambiciosa del presidente Bolsonaro, que ha optado por un cambio en las relaciones políticas en Brasil. El presidente no ha formado una coalición de partidos en el Congreso, ha buscado apoyo por las redes sociales de la sociedad y con Lula libre la tendencia es una posición más fuerte.